Creo que el click fue cuando dije, salgo del secundario, quiero empezar a trabajar de esto, de hacer notas justamente, y el click fue armar ese canal de YouTube, que al principio costó mucho, fue muy autogestivo, de mucha autoproducción, y ahí comenzó el click, que fue un click que el sonido duró mucho tiempo, porque fueron 70 coberturas en YouTube, que después a mí me dieron la oportunidad de presentarlo en Ideas del Sur, y por suerte entré, y hoy seguimos ahí, se llama La Fría, ahora la productora, pero muy contentos. Si me decís cuándo fue el click en mi vida, fue sin dudas cuando empecé a hacer contenido, y fue en YouTube. Es un placer, es un privilegio, la verdad que también me siento como en la platea, escuchando a los oradores, porque hay historias espectaculares, de verdad, uno acá se lleva no solo Ideas, sino también Experiencias de Vida, cómo la cuentan algunos, es espectacular. Yo creo que la mejor experiencia es vivirla, es venir acá, y en la próxima edición de click, si tenés la oportunidad, estás acá en Buenos Aires, o donde sea, sacar la entrada y participar.